El único sonido que no necesita un duelo Para saber quién es el mejor sonido El sonido Night Boss Cuando pienses que el amor te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Y no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te haces parte de equipaje Vuela, vuela Nadie ha encontrado tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Y un mundo nuevo encontrarás Y la tristeza a un lado vive feliz Vuela, vuela Si estás sola en un rincón La tristeza entra en tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Y andas buscando un lugar Y andas buscando un lugar Donde el cielo se une con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo No lo déjate llevar Vuela, vuela No te haces parte de equipaje Vuela, vuela Nadie ha encontrado tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Esperás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Volando encontrarás Volando encontrarás Un mundo nuevo No lo déjate llevar Vuela, vuela No te haces parte de equipaje Vuela, vuela Nadie ha encontrado tu imagen Vuela, vuela Esperás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Yo te quiero tomar Te quiero tomar Te quiero tomar Un café Yo te quiero tomar Te quiero tomar Te quiero tomar Un café ¡Café, café, 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 café con ron! ¡Café, café, 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 café con ron! Yo me quiero tomar ¡Café, café, 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 La vieja requedada que ya no sabía qué hacer Se tomó un café con ron y con un chavo se fue Pa' los viejitos, café con ron Pa' las muchachas, café con ron Pa' el abuelito, café con ron Pa' las que bajan, café con ron Pa' los goles, café con ron Y pa' el aburrido café con ron Hola manito, denle un trago a mi abuelito Pero se lo da con café, pa' que se sienta sabroso Una niña estaba triste porque el novio se le fue Se tomó un café con ron y baila en un solo pie Una vieja requedada que ya no sabía qué hacer Se tomó un café con ron y con un chavo se fue Pa' los viejitos, café con ron Pa' las muchachas, café con ron Pa' el abuelito, café con ron Pa' las que matan, café con ron Pa' los goles, café con ron Y pa' el aburrido café con ron Ay, ay, ay Sirvan Café y ron Pa' las que bajan El novio que yo tengo No le pide que le pegue Un viejo chuponcito Un viejo chuponcito Un viejo chuponcito Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo noviecito Muy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo a mi pobre vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito La sonora tropicana Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven y piden Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven y piden Todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo sienten Muy rico y sabrosito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Ya me pide la gente Un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más sabroso y más riquito El chuponcito El chuponcito, el chuponcito Menestrando más música a un solo estilo Sonido Night Boss Mentirosa 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 Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo viste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo viste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo viste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo viste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros, mírase pareciendo luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos hechiceros dan felicidad Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, lindos hechiceros dan felicidad ¡Gracias! 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 Y la luz de tus ojos hechiceros dan felicidad Para que tu fiesta no sea un fracaso Para que tu fiesta no sea un fracaso con los sonidos chiquitos Contrata ya a los profesionales Sonido Night Boss Línea directa 820-77-85 O vía celular 4189-4537 Contamos con todo el equipo necesario para tus fiestas, bodas, 15 años Y todo tipo de evento social ¡Contrátalo ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Sonido Night Boss DJ Lupe Acosta El jefe de la noche